¡Ay, qué linda! ¡Qué rechuna es la fiesta de mi rancho! Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho ¡Qué bonita! Esa llegó a la sana y pajarera Se me antoja pa' echarle una mangana Y montarle y quitarle la madrera Y rechuna en la fiesta del vacío ¡Ay, qué linda! Sus tempras y su sol En cuanto a ti todo te guarda el amor mío ¡Ay, mi vida tuyo es mi corazón! Y ahora es cuando Valedores a darse un buen quemón Esa yegua que viene del potrero Solo es buena pa'l fierro del patrón Que rechuna en la fiesta del vacío ¡Ay, qué linda! Sus tempras y su sol En cuanto a ti todo me guarda el amor mío ¡Ay, mi vida tuyo es mi corazón!